Hoy aquí en la ciudad de La Bendición, como líder y como concejal, le hemos solicitado a la administración departamental el arreglo de algunas vías en La Bendición. Hoy llevamos un buen avance en una de las vías con un estado bastante mal que se encontraban. Gracias a mi Dios, gracias al equipo, gracias al señor gobernador que hoy puso la mirada en La Bendición para arreglar estas vías. Les agradecemos, continuaremos la otra semana en las demás vías porque la idea es arreglar más o menos entre 5 a 7 kilómetros de vía dentro de La Bendición las vías que se encuentran en mal estado. Darles las gracias igualmente al equipo de trabajo del banco de maquinaria, el personal, los inspectores, los conductores, los operarios que hacen posible que hoy estemos dando un avance significativo. Muy amable señor gobernador y aquí lo esperan.